En el municipio de Sonsón se llevó a cabo una nueva jornada de indemnización a víctimas del conflicto armado. En esta oportunidad fueron 54 las personas indemnizadas por parte del gobierno nacional, incluidas personas del corregimiento del Magdalena Medio Sonsoneño. La unidad para las víctimas ha priorizado a estas 54 personas a la luz del contenido de la resolución 1049 de 2019. Son víctimas que tienen o presentan criterios de priorización, ya sea porque tengan una edad de 68 años en lo adelante, porque presenten alguna enfermedad grave, ruinosa, huérfana, catastrófica o de alto costo o que presentan algún grado de discapacidad. El hecho de que lleguen indemnizaciones al municipio de Sonsón es resultado de la gestión que se hace desde la alcaldía municipal y que interviene también el enlace municipal de víctimas, también la personería municipal y la atención que brinda diariamente nuestro orientador que hace presencia acá en el municipio en el punto de atención a víctimas. Bueno, cada jornada de indemnización administrativa, que es una de las cinco medidas de reparación integral a la población víctima contempladas en la ley 1448, con una prórroga que va hasta el año 2031, pretende entonces atender de manera integral a la población víctima en esta medida de entrega de indemnización administrativa, es donde se le hace el uso a la persona, entonces se le hace el reconocimiento y la notificación del uso de su recurso por la medida de indemnización de cualquier hecho victimizante. En lo que va corrido el año 2022 han sido 105 las personas indemnizadas por parte del Estado en el municipio. En lo que llevamos de este periodo de gobierno en indemnizaciones, en el año 2020 se han realizado 254 indemnizaciones a 235 personas para una inversión de 2.171 millones de pesos. En el año 2021 se han realizado 175 indemnizaciones a 166 personas para una inversión de 1.576 millones de pesos. Y en lo ocurrido el año 2022 se han hecho 118 indemnizaciones a 105 personas para una inversión de 1.313 millones de pesos. Para un total de indemnizaciones de 493 indemnizaciones a 452 personas para una inversión de 4.647 millones de pesos. Es importante destacar que se ha hecho una inversión desde el año 2020 a lo corrido del año 2022 de 5.555 millones de pesos. Son cifras muy importantes, relevantes, donde seguimos apostándole a garantizar este buen trabajo en articulación con la unidad de víctimas, con el punto de atención que tenemos en el municipio de Sonsón. Entonces hoy estamos entregando recursos esperados de hace 20 o más tiempo, en lo cual no es justo que si yo estoy esperando un recurso económico desde hace tanto tiempo, el dinero es como una espuma, se va fácilmente, tiene muchos amigos, muchos conocidos. Entonces los recursos que hoy se entregan, que es nuestro llamado como ente territorial, como la personería municipal, como toda la articulación interinstitucional que gira al entorno de la población víctima, es que sean recursos óptimos, que tengan un destino final, que mejore la calidad de vida de las familias y de las personas.